Así es como nos están vendiendo el producto. Y esto hace un daño tremendo a la imagen de nuestro país y a nuestra credibilidad. Y claro que nos miran desde fuera, del mismo modo que nosotros miramos a otros gobiernos. Dimitir es un deporte que no se lleva entre un gobierno que haga lo que haga, eleva y eleva la apuesta, aunque se lleve por delante el futuro de tantas generaciones. Escándalos diarios, un dispendio absoluto en asesores, en ministerios, en palacios, condenas millonarias a España por mala gestión. Todos los poderes del Estado al servicio del poder por el poder, sin respeto a la separación de poderes. Activistas en las instituciones, en las empresas, expulsando la inversión al autónomo, a los estudiantes. Y suerte tiene Sánchez de que 12 comunidades autónomas estén gobernadas por el Partido Popular, que somos las que sabemos gestionar la economía. Suerte que tiene. Mucha suerte. Esto es muy sencillo de cara al domingo. Muy sencillo. Si vamos a votar, ganamos. Que nadie lo dude. Si vamos a votar, ganamos. Ganamos por Madrid, por España y por Europa. Y por eso, que lo sepa, el que no vaya a votar es un voto a Sánchez. Que no crea uno que por no ir a votar no está beneficiando a Sánchez. No ir a votar es un voto a Sánchez. Ir a votar al Partido Popular es un voto por España. Ir a votar al Partido Popular es un voto contra los bulos. Ir a votar al Partido Popular es un voto a favor de nuestra democracia. Ir a votar al Partido Popular es un voto a favor de nuestro Estado de Derecho. Ir a votar al Partido Popular es un voto a favor de que estamos hartos de la máquina de infamia que está en el Palacio de la Moncloa y que estamos absolutamente hartos de la Sánchezfera.